La entrevista. ¿Cómo estás? Contento de saludarte, Angie, a ti y a tu noble auditorio. Vamos a platicar hoy de un tema muy, muy importante. Recientemente se cumplieron cuatro años de este sismo que nos dejó muchas afectaciones en el Estado de Morelos, este sismo del 19 de septiembre del 2017, y que aunque usted no lo crea, a cuatro años todavía falta muchísimo por hacer. Diputado, hoy estás presidiendo la Comisión de Reconstrucción del Estado de Morelos, y bueno, justamente entra este tema. Todavía familias de Jojutla, principalmente de la zona sur del Estado de Morelos, hay pendientes. Todavía no se cumple con esta reconstrucción, y bueno, principalmente ahí en el tema de dinero, pues todavía hay algunas cuestiones. Hoy estás presidiendo ya esta Comisión. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué se va a hacer? Bueno, te empiezo por enviar un abrazo solidario a todas las familias, gracias a todos los amigos, los morelenses que tuvieron alguna pérdida en el sismo de hace cuatro años. Te comento que el día 14 de este mes se instaló esta comisión que tengo el honor de presidir, gracias al apoyo de mis compañeros diputados, en donde hemos encontrado que hay pendientes, pendientes por hacer. Mira, lo cierto es, hay que decirlo, que ha habido un gran esfuerzo del gobierno federal, del gobierno del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, asimismo del gobierno del Estado, de los ayuntamientos, de asociaciones civiles, de organizaciones, de fundaciones, para apoyar este tema de la reconstrucción. Sin embargo, hay pendientes. No podemos decir que esto ha concluido. Mencionaste un tema importante, que es el tema de los recursos. Ha habido una inversión, yo diría, considerable, un recurso considerable, que llegó principalmente del gobierno federal, y que junto con una aportación que hizo el gobierno estatal, suma un poco más de 7.600 millones que se destinaron para este efecto. Así lo informó en su sexto informe de gobierno, el gobierno anterior. Y hemos observado que se solicitó una auditoría, es decir, la legislatura pasada solicitó un punto de acuerdo para tener un informe, para que tengamos claro los morelenses en donde quedó ese dinero, y no tenemos información todavía al respecto. Entonces, hemos empezado, mañana mismo metemos un punto de acuerdo en ese sentido, para saber el resultado. Pero además te comento también que ya impulsamos un punto de acuerdo en otro tema que también es importante, que tiene que ver con la prevención. Me refiero al sistema SASMEX, que es un sistema de alerta sísmica que vino operando en nuestro país, como tú sabes, a principios de los 90. Somos una zona de alto riesgo sísmico y no tenemos ese sistema aún operando, aun cuando hay una partida en el ejercicio que se está trabajando este año de 12 millones de pesos. Entonces, impulsamos este punto de acuerdo para también saber qué ha pasado con ese recurso. Hoy es necesario, hoy es importante que se transparenten estos recursos, porque, bueno, no queremos que de ocurrir otro sismo de esta magnitud volvamos a tener estas mismas pérdidas, este mismo dolor que nos ha causado y que a cuatro años, de verdad, el ver nuevamente estas imágenes nos erizan la piel, nos duelen. Y hoy es importante sí que se conozca. ¿Dentro de este punto de acuerdo se tiene algún plazo estimado para que se tengan estos reportes, para que se sepa qué pasó con el dinero y sobre todo, pues bueno, si se piensa también iniciar alguna acción jurídica, acción legal para dar con los responsables si se encuentran anomalías? Bueno, el plazo que estipula este punto de acuerdo se habló de 15 días. A partir de esa fecha, si hubiese responsables, por supuesto, que en lo que compete a esta legislatura no vamos a poner traba alguna, tendrán que rendir cuentas ante la autoridad competente. Pero el espíritu es ese, el espíritu es de transparencia, trabajaron con mucha honestidad, la demanda ciudadana y la confianza puesta a nosotros es mucha, la atesoramos y por supuesto que vamos a responder con trabajo. ¿Hoy qué le dirías a estos ciudadanos que todavía no reciben estas ayudas, que todavía están en espera de reconstruir sus hogares? ¿Hoy qué les dirías a estas personas que se vieron afectadas y que de alguna manera se quedaron ahí y no les dan resultados, ya pasaron legislatura, una legislatura y no se vio gran avance? ¿Hoy qué les dirías, cuál es tu compromiso con ellos? Les diría que tengan confianza en esta campaña, la verdad es que fue una campaña de mucho caminar, de mucho pie a tierra y por supuesto que nos encontramos con muchas necesidades en las colonias, en el distrito en general. Les diría que tengan confianza, que el compromiso es trabajar para que se den las cosas. En ese sentido te comento que hemos empezado ya teniendo reuniones con los alcaldes de Azochiapan, de Tepalcingo, de Tranquiltenango y de Jojutla para que de manera conjunta podamos trazar rutas de cómo complementar los esfuerzos de manera que demos respuesta. Hay mucho que se ve en cuanto a viviendas, en cuanto a edificios públicos, pero también hay mucho tema en lo que no se ve, me refiero a redes hidráulicas, a redes de drenaje que están colapsadas y que pueden generar socavones o focos de infección que también hay que atender, hay mucho trabajo. Así es, todavía falta cuatro años, todavía falta muchísimo para lograr una real reconstrucción del Estado de Morelos, aquellos que se vieron afectados, estas demarcaciones con el sismo del 19 de septiembre del 2017 y que, bueno, diputado, a trabajar, a trabajar porque de verdad la gente lo necesita y qué bueno que existen estos consensos, esta agilidad en nuestra nueva legislatura y, bueno, insisto, que sea por el bien del pueblo morelense. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En todo lo contrario. Gracias por haber venido a platicar con nosotros aquí a 24 Morelos. Tu casa, tu espacio y nos mantenemos pendientes de estos temas. Gracias por la invitación. A veces que está necesario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, el diputado Arturo Pérez Flores. Él es presidente de la Comisión de la Reconstrucción en el Estado de Morelos y vamos a seguir muy, muy de cerca este tema. Gracias, gracias por acompañarnos. Así continuamos en 24 Morelos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el Estado. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos. Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web, www.24morelos.com Y el sitio web, www.24mU. fences.gov. Gracias.